Hoy es un día que venimos a honrar la palabra, la historia y la memoria. Hoy venimos a honrar la palabra del presidente Néstor Kirchner cuando el 22 de junio del año 2007 se comprometió frente a todos ustedes a dar respuesta a las luchas históricas de la comunidad rioturbiense y de la Cuenca, de transformar el carbón, ese carbón que está en las entrañas de Santa Cruz y de hacer la primera turbina, usina termoeléctrica carbón de la República Argentina. Estamos aquí en la parte más austral del continente, a 8 kilómetros de la frontera de la hermana República de Chile, a 40 de Puerto Natales, en el confín de la patria. Y decimos que venimos a honrar la palabra porque hoy hemos puesto en marcha la primera turbina de 120 megavatios para inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional y al Sistema Eléctrico Nacional, venimos a honrar la palabra porque esta usina termoeléctrica que va a generar 240 megavatios en su segunda fase que va a ser muy pronto con la otra turbina, va a contribuir a cubrir totalmente la demanda eléctrica de Santa Cruz, pero además le vamos a dar a los argentinos más energía eléctrica con matriz diversificada producto del carbón, con una tecnología de punta y de última generación, lo que comúnmente se denomina el hecho fluido no contaminante. Por ejemplo, aquí los argentinos tienen 375 años de carbón abajo de la tierra y lo estamos sacando por primera vez transformándolo en energía eléctrica, un viejo sueño, tantas luchas, tantas asambleas, tantas frustraciones y aquí estamos como buenos patagónicos en medio del viento y contra todas las adversidades poniendo en marcha no solamente a una usina, sino poniendo en marcha los sueños de miles y miles de argentinos.